El Partido Acción Nacional amplía el plazo hasta el 6 de junio del Programa de Actualización del Padrón de Militantes en Sonora y otros seis estados más. El presidente de la Comisión para la Reingeniería del Padrón de Militantes, Ernesto Rufo Apple, lo solicitó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, por lo que se aprobó extender el periodo que empezó el 6 de marzo y terminaría el 6 de mayo para el 6 de junio. La solicitud realizada por Rufo Apple fue para que prevaleciera el mismo criterio que se aplicó en los estados que ya pasaron por dicho proceso. El exgobernador de Baja California dijo que el Programa de Actualización de Militantes tiene el objetivo de brindar a Acción Nacional un padrón confiable y transparente, mismo que será una realidad para los procesos electorales del 2018. El sistema, donde se guardan los datos, cuenta con herramientas tecnológicas para verificar la identidad de militante a través de la huella digital, misma que se coteja en tiempo real con la base de datos del Instituto Nacional Electoral. Casimiro Hernández Matus, Meganoticias.